¿Qué pasa? ¿Adrián, cómo haces? ¿Qué pasa, Adrián, cómo haces? ¿Qué pasa, Adrián, cómo haces? ¿Adrián? ¿Adrián? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Quién quiere la piedra, chica? ¿Adrián? ¡Mamá, no, no se se va a quedar, pues! A ver, Pepe, Pepe ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Adrián, Adrián! ¿Adrián, Adrián, 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 cómo haces? Pepe, Pepe ¿Cómo está eso? Pepe 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 ¡No me hagas el miedo! ¡No me hagas el miedo! ¡No me hagas el miedo!